PANFLETO DE LIMPIEZA SOCIAL La gerente no los está dejando trabajar En las últimas horas en el municipio de Alcalá Valle fue capturado Alex Richard, peligroso delincuente del frente número 30 de las FARC Ola de calor empieza a afectar el departamento de Risaralda 20 incendios de cobertura vegetal se presentaron durante el fin de semana Huática es donde se presentó el mayor problema Los afectados por el incendio en Villapava hace dos años en la Virginia Reclaman que no han recibido hasta el momento ningún tipo de ayuda Entonces la pregunta que surgen y los que se afectaron el viernes pasado ¿Qué? Bien deportes Oficialmente las Águilas Doradas ya encontraron su nido Será la ciudad de Pereira